¿Cómo se llama? No está mentira No, ahí le dicen, tal vez le dijo a su amiga Si me da tu teléfono, como la tinta iPhone iPhone Mira El Michirinho Ya aparecía Yo todavía le dije, ciérrese y... ¿O sea que por ahí está celosa la nora? Sí Dice que yo voy a hacer la máquina Solo presiono la foto, ahí está Miren ¿Qué foto no le gusta? Esa no le gusta, ven No te van a quitar el número ahí Están llamando arriba Están llamando No, esa es la que no le gusta la nora Entonces díganme, ¿quién? ¿Quién puso esa foto? Estuvo El mismo ahí aparece Yo no la puse, nora Estaba afuera Yo no la puse ¿Cuántese le está llamando? ¿De veras? ¿De veras le están llamando? Chocame que cambió el número Mañana hablamos Bueno, entonces Ya empezó el baile, Chucón Ya casi iba a comenzar el baile Ya casi Ya, ya ¿Qué? ¿Se asustó? Yo me asusté ¿Sabes en qué estaba pensando usted? No, nos asustamos No, yo estaba aquí Ve cuando vi Yo no le vi a mi corazón No, ya te la nudo Ahí la cuesta Ya casi está Sócale, palera Ahora ¿Saca los pasos prohibidos? ¿Saca a tu? ¿Vas a dar toda? Burro ¿No está? Burro ¿No está? ¿Ahí afuera estaba? Burro ¿No estaba? voy a chuparte no? no estaba no ha entrado yo que estaba comiendo ahí viene ya te iba a gritar a todos no no es que te va a gritar es que te va a gritar si no te va a gritar no te va a gritar llévanos para junto con borracho hola bueno te vas a mis microbonas hola 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 sientes aquí vamos a ese norte hola hola Nora mire, a ella la están buscando. ¿Qué te gustaba? ¿Ella no sacaste? Mira, está pelón vos. Estás con tu novia, mamá. Estás con tu novia. Si me estabas diciendo vos. Que le hiciera a los paro. Que le hiciera a los paro, me estaba diciendo pelón. Mira, mira. Usted tiene mujer, tal vez me van a ir a bajar. Yo no tengo nada. No, pero tal vez me van a ir a... A usted se le va a pegar, va a ser un tal... ¿Cómo se llama esa persona? A ver si le va a reclamar a usted. Pero esa persona... Yo no tengo mujer, yo. ¿Cómo se llama? No tengo mujer. Ah, un tal Jorge. Oípe, güey. Oípe. Es un güey de él. Yo no tengo... Son mencionados caseros, luego me quedan viendo a Jorge, mamá. No, me despegan. Yo no tuve... Yo solo dije Jorge. Ajá, un Jorge. Sí, pero yo no dije... Jorge, Jorge. ¿Quién es el? No, es otro. A una a la noche mencionaron a Jorge. Yo solo dije Jorge, pero no dije que él era. Pues tontea o no. Va, ahí está. No, déme que le voy a besar un besito. No, no. Ay, abue. Ya tenemos pareja. Uy, no, no. No, no, no. Ya casi. Ya casi. Ahorita van a pasar las cien meses a... ... entregarles unos tacos ahí para que disfruten. Por favor, por favor. Algún colaborador, saquen una bonita. ¡Ah! ¡Ah! Hola, no. ¿Tú sabes qué? Hola. Para mí, se está enchuza. Esto es lo que hay en tu casa. Hola. El efecto bluero. Sean bienvenidos y bienvenidas a la fiesta. Pasen a sentarte por favor Buenas 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 noches Buenas noches María viene con pelones ¿Con qué? ¿Con pelones? No dice No dice Como todavía tiene compañía No pues está bien Bueno entonces aquí va llevando más invitadas amigos Y pues ya vamos aquí a A posar a A pelear Piensa que es loco muchachos Ella no me quiere que ella me ama Dice que yo le digo yo Me ama, verdad yo lo quiero a ella Pero ella me ama Yo no le tengo los dos ¿Está bueno? No Gracias a Dios Ah si? Si Y ahí viene María I love you my friends I love you my friends Ya vas a empezar a hablarlo tú En inglés wey I love you my friends Y aquí es loco 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 Están repartiendo lo que son Los tacos ¿Todo los tres compás? ¿Y solo los tres están repartiendo? ¿Y nosotros lo van a repartir? Se asustan para repartir. Ah, es que el dice que le van a dejar ya a sus macos. Pero yo voy a repartir primero a uno de aquí para allá. Ah, si. Porque como voy a ir a repartir allá y aquí no. Por qué me estás haciendo hojita, Chino? Soy guapo o qué? Por qué me estás haciendo hojita? Chino, Chino. Ah, Chino. Ya solo porque vengo cambiado y como ayer pago YouTube por eso. Yo pago con eso. Ah, Chino viene interesada. Interesada, Chino? No, yo no dije. Viste que dije interesada, no? No, yo no dije interesada. Dicen que es chichas. Mira, mira ese. No, es que yo solo tenía querido. No, no, no. No, no. No, no, no. Chocale. Bueno, mira. Primero te vas a subir la mano y te vas a dar un garza. Ah, tú. Son bajas, no tengo nada. Como cuarte. Ya chichas te quedan de la mano. Mira. Hacete un poco para acá. Hacete un poco para acá. Ay, mira. Vos a que se haces el tocado. Estaba diciendo que... Pura señorona te gustan a vos. Por eso dale a pagar. Hasta ahorita apareció el chichas. No le digo pues que... Vos, tu hijo ya nació y lo has abandonado. Vos, chichas. Anda al mangar porque ya te esperamos. Dice Cuchín. Vieras que te estaba diciendo Cuchín. ¿Qué? Esa. Anda a ponerte allá porque ya está. Anda al mangar, mire. Anda al mangar. Ya te esperas. No, no sé lo que vas a hacer. Pero este está bien tocado por allá. Pero te hiciste humo, mira. Sí, aquí está. Elia, aquí está. Mira, aquí está. Por Dios, pero te haces humo y ya lo miras aquí. No. Sí, sí. Bueno, bueno. Ay Dios mío. Todas las chichas le haces ojitos a Marcos. Ah. Buena. Ah. Ah. Femesa quiere va. Ah. Femesa quiere va, joven. Sí. Sí. Femesa quiere. Es mil dólares. Ah. Ah. Le pide ropa. Es normal. No te pierdas ropa. No te estás diciendo tuba. Ah. Mira, tuba está ropa. Estaba tuba. Están dando sancubos aquí. Ah. Ha. Están picando sancubos. Bueno, entonces sí estamos echando. Para comer a una mera o más, te van a hacer que veinte platos. Sí, veinte platos. Ah, me gasto. Ahí me lo pate para dar un albite. Bueno, entonces, no sé si ya ves, porque allá también están las homágenes. Sí, veinte platos. Sí, veinte platos. Sí, veinte platos. Muy bien. Sí, veinte platos. Aquí están todos los guiñadores. Hola, buenas tardes. O buenas noches. Buenas noches. Buenas noches guiñadores. Sí. Sí. Lejos le quedan ustedes. Bien, vos. Están tirados para llegar hasta acá. Estamos los últimos. No, pero ya de último me dieron casi todos ya. Ah, sí. Sí. No, pues aquí. Vieron a hacer compañía aquí a Wilderoy, ya que pues. Sí, aquí estamos. Sí, son de los 500 mil, ¿va? Ah. Sí, de medio millón. Gracias a Dios que llegó. Medio millón es un logro pues que pues. Sí, puede. Cuesta llegar hasta acá. Cuesta. Cuesta, güey. Tienen que echarle ganas uno para que llegue a esa cantidad uno. Porque si uno se rinde. En el camino nunca va a lograr nada. No, pues pues. Sí, gracias a Dios pues. Yo, gracias a Dios, va. Porque la verdad es que. Ha tenido la oportunidad aquel de. Que pongamos de nomar todo el personal, va. Que se suscriban. Que todo lo que ha hecho. Y ayudas. Y pues la gente pues lo apoyó demasiado también. Convivencia. Y entonces pues estamos agradecidos también con ustedes, va. El grupo para. Bueno, primeramente. Solo quiero dar las gracias, verdad. A todos los que estamos acompañando. Eh. Esta noche estamos celebrando un. Un logro muy bonito. Que son. El medio millón de seguidores. Yo sé que. Tal vez se escucha más de nada. Pero sí. Ha costado llegar hasta esta cifra. Pero pues. Agradecidos, verdad. Con todo público que nos sigue a nosotros. Y. Pues. Gracias. Gracias a todos los que nos han. Apoyado. Viendo. Siguiendo. Suscribiendo. La verdad es que. Podemos celebrar esta cantidad, verdad. Entonces. No sé si está el equipo ahí de video chapimba. Para que. Ah. Tienes las palabras, verdad. Y. Mientras disfrutan la cena. Como verdad. Es cierto. Ahí es el pelón que tiene ganas de hablar, güey. Todo ganas de hablar, güey. Todo ganas de hablar, güey. Todo ganas de hablar, güey. Pero aquí enfrente. Cierto, güey. Yo he dicho chinchingadero. La verdad. Eso es el más viral. Que no sé qué. Pero no. Pero no. Pero no, güey. Pero. A mí. Primero que nada. Mi respeto. No sé, güey. Perdón. Esperate. Mira. Nada. Sí. Eh. Primero que nada. Mi respeto. Primero más que todo, verdad. Bueno. Sean bienvenidos todos. Espero que les guste. Este. Esta fiesta que estamos. No. Bueno. Yo no estoy saludando. Es que el patrón, verdad. Pero primero que nada. Pero gracias a él. A través de él. Hemos tenido nosotros. Este. Que les digo. Hemos sido beneficiados, pues. Y primero que nada. En especial, verdad. Eh. Me consterna mucho, verdad. Primero que nada. No sé. Ustedes. Les voy a dar un aplauso. Un aplauso a Kaley. Más que todo a Kaley. Un aplauso para Kaley. Un aplauso para Kaley. Un aplauso de motivación. ¿Por qué? Porque. Sabemos. Como está pasando. No. Está bien. Gracias. Un aplauso. Que no me quiere. Mala onda. Son ustedes. Pero. Más que todo, verdad. Este. Yo agradezco a Dios. Primero que nada, verdad. Este. De tenerme. Gracias. De pertenecer a este canal, pues. De pertenecer a esta gran familia. Que es el. De Chafín y todo, verdad. Y gracias a Dios. Yo. Me he desarrollado bastante. He, he estado acá. de que gracias a dios pues agradezco a dios por pertenecer a esta gran familia gracias a todos y espero que disfruten este bueno este evento que está haciendo esta huile verdad y pues bueno con todo el ambiente verdad y mira burro que yo me lo digo yo solo tenía que decir algo que no diste tanto miras faltante el chucho ahí está es una única palabra no es de alguien que quiera malas palabras pero es una única palabras malas palabras bueno por los 500k no la pasa aquí adelante algo que le quiere decir a la gente al público al suscriptores a los seguidores teníamos cero seguidores cuando usted llegó solo llegó usted llegando a medio millón mira pues buena noche para todos cada uno buena noche cada uno de ustedes compañeros de trabajo que dios me los bendiga en cada uno de ustedes igual que a los a las personas que nos siguen que nos ven nuestros videos muchas gracias que dios me las bendiga donde quiera que se encuentren y también gracias gracias a esas personas que nos ven gracias a esas personas que nos ven gracias a esas personas que nos ven